¿Cómo doy percebe por tan poco ahora y terminar? Porque es simple, naturalmente, todo tiene que acabar Sé que morres por mí, vives por mí, todo lo que yo no soy capaz Porque sabes que a veces lo que yo siento es miedo Pero te tengo en mí, vivo en mí, no interior y en este corazón tan cerrado Por eso te pido por favor Gracias por ver el video